Hola chicos, hoy vamos a hacer un maquillaje super de fantasía para este carnaval. He querido hacer la reina de invierno. Por fin he encontrado una marca que vende lentillas azulas aquí en España. Sabéis que normalmente todas las lentillas que yo suelo usar y que son asequibles en España suelen ser de otro país, así que es genial que ya estén aquí. Bueno, si queréis ver cómo hacemos este maquillaje de super fantasía de la reina de las nieves, quedaos viendo. Vamos a empezar chicos. Primero creamos la base semi blanca, para ello usaré una base de maquillaje clara, un face paint en blanco y el disolvente criolán para incorporarlo todo bien. Lo aplicamos en las cejas, en todo el rostro, incluyendo las orejas y el cuello y el escote. Para quitarnos ese efecto artificial que deja voy a humedecer el rostro con agua termal y seguidamente voy a difuminar el producto con una kabuki de corte plano. Esto hará un efecto más integrado al rostro. Voy a sellarlo todo con polvos traslúcidos para no añadir color. Pasaremos a los ojos. Preparo el párpado con una prebase y aplicamos el primer tono azul en forma de base. Lo voy a hacer por todo el párpado móvil y lo difuminaremos hacia el corte de la banana. Seguidamente añadiremos un azul un poco más brillante y vamos a hacer el mismo proceso. Usaremos un azul más claro para difuminar el corte y uno más estilo frost que aplicaremos alrededor de todo el ojo para dar el efecto congelado. Vamos a coger un eyeliner blanco, un col blanco, vamos a crear una línea de eyeliner en la línea superior de pestañas con un poquito de colita y también aplicaremos este lápiz en la línea de agua inferior. Vamos a aplicar una prebase de pigmento, un glitter glue por todo el párpado móvil y seguidamente aplicaremos un pigmento blanco estilo frost por todo este párpado móvil y lo difuminaremos hacia la banana. Con una sombra azul más oscuro vamos a crear un efecto de banana cortada. Vamos a llevar este efecto hasta el límite superior del eyeliner y lo difuminaremos bien. Usaremos la misma sombra frost que hemos usado alrededor del ojo para cepillar las cejas y darle ese efecto y luego con la mezcla que hemos aplicado en el rostro vamos a cepillar las pestañas para dar un efecto de pestaña blanca. Vamos a volver al rostro para dar un toque de contorne usando las dos sombras azules más oscuras. Vamos a crear un efecto de diseño en la frente, para después usar si quieres cristalitos yo voy a usar una especie de estrellitas y lo voy a pegar con pegamento de pestañas. Aplicaré sutilmente el azul claro y el azul medio para integrar estas estrellas al rostro y parezcan un efecto natural. Voy a usar la sombra más clarita de todas, la efecto frost, para dar luminosidad y efecto congelado en ciertas partes del rostro. Para los labios voy a usar un color plata como base uniforme y voy a coger un azul oscuro para dar profundidad que lo usaré en las comisuras y en el centro. Con un color azul clarito aplicado en las comisuras haré un efecto degradado. Vamos a dar el efecto de luces y sombras en el cuello y en el escote siguiendo nuestras luces y sombras naturales, para ello voy a usar los colores azules más oscuros. Voy a dar un ligero toque de color al cabello, voy a usar un spray blanco para la zona base y unos toques ligeros de plata. El toque final son unas lentillas, estas son de una página web que os voy a dejar el enlace directo en la cajita de información y han creado un código que si usas Silvia Quiroz cada vez que compres te van a regalar un EZER con 90ml de líquido de lentillas, un portalentillas y un pequeño espejito. Y este es el maquillaje final de Reina de Invierno. Bueno chicos, espero que os haya gustado y os vuelvo a recordar, suscribiros aquí en el botoncito aquí abajo para no perderos ninguno de mis tutoriales. He seguido en mis redes sociales, Twitter, Instagram y en Facebook. Nos vemos en la próxima a ser muy felices y os mando un besazo.